El mundo de la policía Es un viaje que comienza en los graderíos de los clubes más grandes y que acaba en la violencia sangrienta que puede impedir que Inglaterra sea la sede de la Copa del Mundo. El mundo de la policía Y soy reportero de la BBC. Trabajo encubierto y durante los últimos 18 meses he tenido 5 vidas distintas, desde cuidador a fotógrafo de moda. Mi meta es desvelar mundos que el periodismo normal de a diario no es capaz de descubrir. En todos los casos mi única protección ha sido mi identidad inventada y la cámara oculta. El trabajo más peligroso que realicé fue descubrir el mundo oculto de la violencia organizada en el fútbol. Inglaterra tiene el peor récord de violencia en el fútbol de toda Europa y está aumentando. El año pasado el número de arrestos por delitos graves casi se dobló. En estos días la violencia implica cada vez más armas y acaba con heridas graves a menudo. La policía puede haber endurecido sus medidas en torno a los disturbios en los campos de fútbol y alrededores, pero los hooligans más decididos han respondido planeando mejor sus movimientos y llevando la lucha a las calles. La única manera de llegar a los líderes que organizan la violencia es con el empleo de medidas excepcionales. Pasé más de un año de mi vida infiltrándome en uno de los grupos más famosos del país. Como se organiza la violencia puede haber cambiado, pero algo permanece inamovible. Siempre son los mismos, una minoría, los que lo estropean todo para la gran mayoría de aficionados. Este gobierno, como los anteriores, busca nuevas soluciones al problema. He venido aquí a oír como miembros del gobierno lanzan una consulta cuya meta es buscar formas de llegar a los hooligans yendo por sus líderes. No, 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 ni individuos que no tienen trabajo, sino que tienen dinero y mucho tiempo en sus manos. Los que tienen trabajo, ya sabes, hay un trabajo, ya sabes, la policía puede decir el tipo de ocupación, y lo cubre todo lo que se puede pensar. Ellos vienen de una gran parte de la sociedad. Algunos de ellos, como sabemos, son actuales personas, que están empleados en buenos trabajos. Otros son y han sido un empleado. Esta es una hoja de los archivos policiales. Es la galería de algunos de los hooligans más peligrosos del país. Y lo que es increíble, es que todos son seguidores de un mismo equipo. Colectivamente se conocen como los cazacabezas de Chelsea. Los archivos reflejan un récord intimidante de violencia. El gobierno ha concedido mayores poderes a la policía para actuar contra estos grupos, pero, ¿a qué se enfrentan exactamente? Mi tarea es mostrar por primera vez en televisión lo organizada que está su violencia y cómo evitan ser cogidos por la ley. Pero para hacer esto debo conocerles, debo comportarme como su amigo, como si fuera uno de ellos. En los archivos, un nombre se repite una y otra vez, Andy Frain. Es uno de los hooligans más temidos del país. La policía lleva años detrás de él y a veces tiene éxito. Ha sido condenado más de 30 veces, pero siempre apenas breves. Y tras cada una de ellas vuelve a las calles y sigue organizando actos de violencia. Su apodo, Pesadilla. A lo largo del año llegaría a conocer a Andy Frain y él me contaría cómo una vez intentó matar a un policía cortándole el cuello. Y ya está, no, ya está, no, ya está, no, ya está, 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 ya está. Y es el tipo de tipo que va a llevar una mob en una rampa y personas, especialmente niños, guiando a tovarlo porque de su reputación. Y con ese reputación, el nickname, el Oro, es muy bien e perdido. Los archivos de la policía relacionan a otro nombre con el de Andy Frame, Jason Mariner. Mariner lleva siendo un hooligan desde la adolescencia. Como muchos hooligans, Jason cree que la policía le vigila. Y la verdad es que lo hacen. Esto hace que Jason sospeche siempre de los extraños, pero debo conocerle si quiero llegar al corazón de los cazacabezas. Es un grupo muy difícil de llegar a entre ellos. ¿Cómo se reaccionan si uno de los nombres era un infiltrador o un jornalista? Creo que si uno de estos grupos se encontró que alguien les ha infiltrado durante un tiempo, que ellos se reaccionan mal a eso. Y creo que yo me diría que estos hombres no son solo minis, sino que son grupos sofisticados, organizados criminales, y creo que tienen longas memorias. Empieza mi viaje. Necesito conocer mejor el aspecto físico y el comportamiento de los hooligans. El único lugar para esto, en el verano del 98, es la Copa del Mundo de Francia. Muchos aficionados leales han viajado hasta aquí. Me pregunto si los hooligans harán acto de presencia. El ambiente es tenso. Intento encajar, pero me siento como un total novato. Tengo que aprender a fumar como es debido. De repente estoy en medio del caos. Bueno, vamos a romper, vamos a romper. Vamos a romper. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un bar encuentro un grupo de hinchas de Chelsea Y en su centro, ocupando el trono con una chaqueta de color amarillo, veo un cazacabezas Le reconozco inmediatamente por las fotos del archivo policial Él y sus amigos se esnifan cocaína despreocupadamente sobre la mesa Está claro que su violencia no la alimenta solo el alcohol Se llama Stuart Glass, cazacabezas mayor y amigo de Jason Mariner Glass ha llegado a Francia a pesar de los esfuerzos de la policía por evitarlo Para que no le detectasen ha venido vía Holanda y Bélgica ¡Suscríbete al canal!